Amigos, feliz 2022 Así es amigos, se nos va otro año ya, estamos en la recta final del año Se nos va el 2021 y llega el 2022 Se nos va el 2021, el 2021 que fue bastante bueno para mi La verdad es que fue un año, pues sí, empezamos con la pandemia a principios de año Todavía un poco, pero llegaron las vacunas este año Fue un año positivo para todos nosotros, que hemos vivido un 2020 de infierno Y este 2021 fue, creo que más tranquilo de lo esperado Después de un año, como les digo, del 2020 La verdad es que el 2021 fue mucho mejor Este año 2021 tuvimos un montón de cosas Por empezando, las vacunas llegaron por fin Como les digo, llegaron por fin También tuvimos otra vez la apertura de los cines La verdad es que los cines, bueno a mí el cine es algo que me encanta mucho Es algo que me gusta muchísimo Este año 2021, ahora sí que hubo un montón de cosas Tuvimos el regreso a los cines con la gran película de Godzilla vs Kong Y sí, yo soy Team Godzilla Sí, ganó la gatija gigante, ganó como muchos le dicen Y tuvimos también muchas, muchas películas como Shang-Chi, Eternals Tuvimos un montón de cosas este año Este año también tuvimos el regreso de Marvel Studios con WandaVision Empezamos con Loki, Phantom of the Winter Soldier Tuvimos un montón de cosas también por parte de Marvel Studios Perdón, también tuvimos aquí con nosotros Ya saben ahorita en diciembre que fue Spider-Man No Way Home También ahí la tuvimos Yo quiero decirles amigos que si este 2021 Tuvieron cosas malas, cosas así negativas Yo les recomiendo que mejor cerremos con las cosas positivas Yo sé que también tuvimos cosas positivas Hubo cosas buenas este año Pasando en la familia, conociendo nuevas personas amigos Eso hay que tenerlo mejor Este año Se me lengua la trama amigos Este año 2021 sin duda fue muy bonito Conocí muchas personas que la verdad es que les mando un saludo a todas esas personas Que conocí este año 2021 La verdad es que me las llevo en el corazón La verdad es que conocí muy grandes personas También conocí a una chica La que me enamoré Y es amigos este 2021 me enamoré Y sigo enamorado de ella Este de hecho Ella la conocí en una posada Pues me enamoré amigos Me enamoré Y yo quiero desearles a todos ustedes un feliz 2022 El 2022 sin duda va a ser mil veces mejor que este Tendremos un montón de cosas Empezando por el mundial del 2022 amigos Tendremos también por parte de Marvel Studios Tendremos Doctor Strange Thor Love and Thunder Tendremos Black Panther Tendremos un montón de estrenos Tendremos un montón de cosas para este año También tenemos series como She-Hulk Tendremos Armor Wars Tendremos un montón de cosas Y estrenos también este 2022 Que va a estar bastante increíble También por parte de DC Comics Tendremos a Batman y a Flash este año Va a estar increíble amigos Este año también Este año 2021 También fue especial Porque por fin pude regresar a hacer videos a YouTube Algo que me encanta Algo que me gusta muchísimo Que me gusta hacerlo Y entretenerlos a todos ustedes La verdad es que Hacerlos reír Porque si he visto comentarios de que Pues los hago reír Y eso la verdad amigos Me llena de bastante emoción Me pone bastante feliz De esos comentarios Que dicen que yo los hago reír O que los entretengo Eso me hace feliz Sí que me aman No quiero decirles amigos Que el 2022 se viene Mil veces mejor en el canal Habrá más exploraciones Más humor Nuevas secciones Habrá más cosas En este canal Habrá una cobertura especial Amigos Bueno voy a hacer un análisis O voy a hacer así De el mundial 2022 Voy a subir así Que los videos de O videos de México O los partidos de México Los voy a subir Hacer un análisis de ellos Este Habrá nuevas secciones Cosas picantes Habrá amigos Vamos a Irnos a aventuras A bosques Enrujados A lugares Puff Va a estar mil veces mejor El próximo año 2022 Que amigos Espero que el próximo año 2022 Me ayuden A llegar A los 10 mil suscriptores Si podemos Que lleguemos a más A más Seguidores A más gente Eso me haría bastante feliz Y si se puede Amigos Llegar Inclusivo A los 100 mil Suscriptores Imagínense Llegar al próximo año Cerrando con 100 mil Suscriptores Eso sería loquísimo La verdad es que Sería algo Increíble La verdad es que Este canal Amigos Sin todos ustedes No sería nada En verdad Yo hago este contenido Solo para ustedes Lo hago Para entretenerlos A todos ustedes Y es la verdad Lo que me hace feliz Este año amigos También Este 2021 También tuvimos Pérdidas Como Importantes Para todos los mexicanos Tuvimos pérdidas Como la de Vicente Fernández Carmelita Salinas Cepillín La de Benito Y entre muchas otras Seriedades que se fueron Este año También Si ustedes Llegaron a perder A algún familiar Por eso Así que les mando Mis condolencias Un abrazo Y hay que salir adelante Porque todavía viene Mucho más que recorrer Vienen muchos más años De vida Y hay que disfrutar De los buenos momentos Amigos También este 2022 Bueno A dos personas Muy importantes Les quiero Desear Sus mayores éxitos Porque sé que La están rifando Uno de ellos Es mi primo Leo Torres Que le mando Pues un saludo Y la verdad Es que te quiero desear Los mayores éxitos Hermano Yo sé que la vas a Romper Estás rompiendo la música Y sé que te la vas A rifar Carmel Voy a escucharlo Aquí les dejo El link En la descripción Para que vayan a Escucharlo Y pues La verdad es que Se rifa un buen Y la verdad es que Está sacando muy buena música La última canción Que sacó Pues se está rifando La neta Así que vayan aquí abajo Y síganos Por favor Y otra persona Que también quiero Desearle muchos éxitos Que también le vaya muy bien Que también se está dedicando A la cantada Ella es Ariadna Reyes Le deseo Mis mayores éxitos También Se la está rifando En la música Hace poco Ha estado concursando Y le tocó Hace poco No sé Tuvo como algo Un show Y las que se está rifando Yo la verdad es que Le quiero desear Mis mayores éxitos A ti Las que te aprecio mucho Te quiero mucho Y te deseo Los mayores éxitos Este próximo 2022 Porque te vendrán mejores Amigos Yo quiero decirles También a todos ustedes Que también tengan Muchos éxitos Este año Que se la pasen increíble Este próximo año Perdón Que se la pasen increíble Que tengan Si están cumpliendo Un sueño Cúmplanlo Háganlo Y no dejen Que nadie Se los chinga Amigos Así lo digo Que nadie se los chinga Ustedes Chínganle Y sigan así Ustedes pueden Y van a ver Que van a lograr Sus sueños Tarde o temprano Quiero que Mandarle un saludo A una persona Muy importante En este canal Porque él Ha hecho parte De este canal Él me ha ayudado En algunas cosas A Pues a editar Y cosas Le quiero mandar Un saludo A Lecer Vázquez Que es Un compa colombiano Desde allá Le mando un saludo La verdad es que Se está refando mucho Me ayudó a editar De hecho fue Que editó El video Del callejón Del aguacate Que aquí se los dejo Que ya saben Que si llega 100 likes Voy a ir de noche Voy a ir de noche Así que La verdad es que Le mando un saludote A él Y también otra persona Que también me ayudó En parte del 2021 Y que este canal Le creciera A Lalo Drag Que también le mando Un saludote Aquí de hecho Él tiene un canal De YouTube Que si les gusta Que lo fue Otimovil Vayan a seguirlo Amigos Aquí les dejo También el link Para que vayan A seguirlo Ahora sí que Aquí les dejo A ellos Que la verdad es que Son Ahora sí que Muy buena gente Y son chidos La neta Y bueno amigos Hasta aquí este video La verdad es que Fue también un video Cortito Como el pasado De Feliz Navidad Nada más quiero decirles Que tengan Un feliz año 2022 Les deseo mis mayores bendiciones A todos ustedes Que se la pasen Increíble Y recuerden Que tenemos Un 2022 Increíble Amigos Así que Espérenlo Van a venir Mejores cosas Para todos Y ahora sí Bueno Ahora sí Los dejo amigos No olviden seguirme En mis redes sociales En mi tour Y en mi instagram Aquí se los dejo En la descripción del video También no olviden Darle like Compartan Suscríbanse Y comenten amigos Que vivieron este 2021 Cómo les fue este 2021 Si se enamoraron O pasaron por alguna cosa No sé Aquí en los comentarios Pónganmelo Y pues bueno Ahora sí Hasta la vista chavales Nos vemos En el siguiente Año 2022 Año 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 Gracias.